hola de nuevo amigos soy danny nichols de nichols tv joyería relojería y hoy os presento un reloj perfecto para una pedida para una jubilación para hacer un gran regalo con una buenísima buenísima relación calidad-precio como todos los relojes de mido y este es el mido commander y bueno con número de producto m 0 21 punto 431 punto 16 punto 0 31.00 y es este reloj que veis ahí latir tres agujas con día a la semana y día del mes en acero precioso un reloj muy muy cómodo porque pesa tan solo 76 gramos tiene un tamaño interesante y tres años de garantía internacional hablamos de 40 milímetros de caja con una anchura entre las patas de 21 milímetros cristal de zafiro por delante cristal de zafiro por detrás y tan solo 11,3 milímetros de altura lo que lo hace un reloj súper cómodo que va muy muy bien con un traje un reloj elegante el típico reloj para irnos de boda el dial ahí en plata con los índices luminescentes y bueno un reloj con un calibre automático 80 horas de reserva de marcha certificado cost en la base eta c 0 7 8 2 1 quizá le falta un pelín un pelín de decoración a este movimiento pero bueno es un reloj que está muy que muy bien de calidad precio y convencía certificado cost el reloj o el movimiento tiene un calibre de 11,5 25 jules o lo que es lo mismo 25 rubies y bueno las funciones que decía antes pero certificadas cronómetro por eso pone cronometer officially certified es certificado cost lo que certifica su fiabilidad un reloj perfecto para lo que os decía no sé si os ha gustado me gustaría saber qué opináis este es un reloj típico de fondo de armario recuerda a los antiguos carrera de tajo y es de esos relojes que se utilizaban tanto en españa para las pedidas pero que sin embargo y se utilizan mucho menos porque han multiplicado sus precios sin subir la calidad y sin embargo yo creo que este reloj puede venir a ocupar ese espacio perfecto lo hay en plata y lo hay en otros colores la correa por supuesto de cocodrilo con cierre de deployán para que no se nos caiga bueno amigos me gustaría saber qué opináis de este reloj y de todos los relojes de mido si os ha gustado podéis darle a like podéis venir a nuestras tiendas de madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros o podéis entrar también en www.nichols.es que ahí tenéis toda la información de este reloj y de todos los relojes de mido hasta el próximo vídeo amigos y larga vida la relojería